Tenemos un punto P en nuestro sistema diédrico, vamos a realizar un cambio de plano, concretamente el plano vertical, y vamos a hallar las nuevas proyecciones del punto P. Al cambiar el plano vertical, cambia la posición de la línea de tierra, que se distingue de la primitiva porque se representa con dos rayitas en cada extremo en lugar de una. Para indicar si hemos cambiado el plano vertical u horizontal, como en este caso es el vertical, colocaremos V' en un extremo de la línea de tierra para distinguirlo. Estas notaciones, aunque en lo fundamental son iguales, sigue el criterio que te dé tu profesor. Nosotros vamos a poner V' cuando cambiemos el plano vertical, si lo cambiamos dos veces será V2', tres veces V3', si cambiáramos en lo horizontal pondríamos una H con esa prima. Las notaciones de los cambios de plano las veremos en otro tutorial. Evidentemente, si tenemos un punto en el espacio y cambiamos el plano vertical tan solo, su cota seguirá siendo la misma, porque el plano horizontal es el mismo. ¿Cómo procederemos? Pasando por P, trazaremos una A perpendicular a la nueva línea de tierra. Yo, como ya sabes, lo voy a hacer con el compás, porque considero que es un método muy sencillo, puedes utilizar las cuadras si tú quieres. Tomamos el compás, pinchamos en cualquier punto de la nueva línea de tierra, llevamos la mina hasta P, y desde esta posición vamos a trazar un arco. Pinchamos en cualquier otro punto de la línea de tierra, de la nueva línea de tierra, llevamos la mina hasta P, y desde aquí vamos a trazar otro arco que nos corte a la anterior en un punto. Unimos esos dos puntos de corte y tenemos una A perpendicular a la nueva línea de tierra. Desde la línea de tierra hasta P, abrimos el compás y esa será la medida de la cota. Vamos a trasladarla sobre esa A perpendicular a partir de la intersección con la nueva línea de tierra. Pinchamos en ese punto de corte, ahí hacemos centro, y vamos a trazar una marca sobre la perpendicular. Ahí la tendremos. Vamos a marcar ese nuevo punto, ahí lo tenemos. Borramos las líneas auxiliares, y lo vamos a llamar P'1. Ahí tenemos la nueva proyección del punto vertical, la proyección horizontal es coincidente y la vamos a llamar P1. Y aquí tienes en color azul el resultado final.